Hoy los conocemos profesionales, ídolos y famosos. Sabemos de su larga trayectoria deportiva, pero lo que no sabemos es el sacrificio que hicieron para hacer lo que son. Un ejemplo vivo de personas muy humildes que buscaron una meta y a costa de dejar todo de lado, llegaron a lo máximo. Ser ídolos en el mundo, ser ídolos con historia. Al escuchar sus historias de vida tan dura en sus comienzos, nos dejan un gran ejemplo de lo que es la perseverancia, el trabajo y el sacrificio para lograr una meta. Vengo de una familia muy humilde. Mi mamá trabajaba en cuatro o cinco casas como empleada doméstica. Mi papá se levantaba a las seis y media de la mañana y trabajaba hasta las siete de la tarde. Tenía un carro lechero, iba al campo a buscar leche y vendía leche por todo el pueblo. Mi mamá Rosa y mi papá Héctor. Nací en el barrio La 31, como se la conocen. Calle de tierra, casa de madera, muy humilde. Piso de tierra, en principio, durante varios años. Chapa que goteaba en invierno tremendo con las heladas. Yo me crié acá en una escuela hogar, que yo estuve de los tres años hasta los trece. Mi papá de sastre, de toda su vida, en la sastrería, trabajaba. El patrón de él era Marcelo Tosca, quien me llevó al club argentino a los nueve, diez años. Yo acá trabajaba en un diario, que era la época que había que componer y todas esas cosas. Bueno, primero te quiero hacer un comentario de lo difícil que fue para mí, de lo difícil por un lado y lo convencido que estaba yo en llegar a ser jugador de fútbol. Ahí en la calle esa, de tierra y los baldíos que había, empezó mi historia, mi carrera. Los técnicos de estudiantes se habían fijado en mí porque ya me habían visto en esta cancha cuando era muy chico y estuvieron averiguando quién era, qué hacía, ¿me entendés? Yo, a los trece años, yo ya me fui de rancho para vivir en estudiantes. Colegio y a la tarde, o al revés, era fútbol. O sea, intercambiaba estudio y fútbol. Estudio y fútbol era cosa de todos los días. Mi pasión siempre fue la pelota, más que el estudio. Entonces, cuando yo tuve la posibilidad de ir a jugar a estudiantes, yo salía y yo iba y venía a dedo. En invierno me moría de frío, en verano me moría de calor, en invierno y verano me moría de hambre porque a veces no tenía para comer. Solamente yo sé todo lo que me costó llegar a ser jugador de fútbol. Me cansaba romper pelotas de goma de plástico de cuero de vez en cuando y la famosa de trapo cuando no había plata aparecía la de trapo. Yo al principio de estudiantes me hacían ir el día jueves, que era el día que se hacía la práctica de fútbol, y después tenía que ir el día sábado a jugar en mi división. Y bueno, yo tenía que estudiar, pero de vez en cuando le fallaba, porque iba con el cuaderno, pero también con una pelota de fútbol. Así que a veces en lugar de ir a catequesis me cruzaba el campito ahí de la estación y bueno, faltaba catequesis. Me podía más el partidito de fútbol picado que catequesis, la verdad. Un día, por ejemplo, el sueño que tenía era jugar en la primera de estudiantes. Allá por el año 75, un 17 de febrero, debuté en cancha de River marcándolo al Puma Morete. Empatamos 0 a 0. Me inicio en inferiores de Argentino, después de pasar por el barrio, y me quedó esta camiseta. Es la que salimos campeonas con la cuarta división, que yo daba ventaja más o menos de dos años ahí. Después de Argentino, como les conté, paso a la prueba en el año 74 en Racing, y paso a la séptima división. Paso juego todo el año de suplente en séptima. O sea, de ser acá figura en Saladillo, paso a jugar en inferior de Racing, pero era uno más. Banco, 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 hasta que yo tenía todos mis tíos, mis primos que me iban a ver. Y entonces, como el técnico Castelli, Tito Castelli, no Repollo, le decía el gordo, no me ponía, todos mis primos, mis tíos, se les ponía atrás del alambrado y le empezaban a cantar. Escoba, cepillo, que entre Saladillo, porque me decían Saladillo a mí. Y entonces el tipo, claro, se cansaba de escucharlo tanto, que, bueno, Saladá, Saladá, dale, calentá, le decía. Me decía. Y faltando 15 minutos me ponía siempre, por la presión de los barrabrabas de mis primos. Tuve la suerte de salir dos veces campeón con estudiantes, tuve la suerte de ser capitán de estudiantes, tuve la suerte de hacer goles muy, muy importantes para estudiantes. El próximo año, 75, paso a sexta. En sexta, juego pocos partidos porque seleccionan 5 de la quinta y el técnico me pide a mí. Fíjate vos cómo son las cosas. Me pide a mí y qué pasó. En ese año salgo campeón con la quinta división. Dando un año de ventaja, me ponen de 5 en quinta y tengo, me quedó este recuerdo enorme. Yo capaz que le doy más importancia a estas camisetas por ahí que a las otras, no sé por qué. En el año 76, cuando me tocaba jugar en quinta, debuto en primera. 25 de mayo de 76, con 17 años, debuto en primera. O sea, yo también lo hablo, se los cuento a los chicos, de estar suplente en séptima, en octubre del 74, al año y medio, estoy debutando en primera, con 17 años. Pero bueno, me tocó estar en Racing hasta el 81, donde paso a... Después de tener un buen paso en el 81, jugamos un buen campeonato, en el 81, teníamos un muy buen equipo. Paso a River, salimos campeón, había un equipazo en River, salimos campeón, hago el gol de la final contra Ferro, una de las dos finales, en cancha de River. Ganamos 1 a 0 con el gol mío. Tuve la suerte de ser el defensor que más goles se ha hecho en la historia con la camiseta de estudiante, porque con la camiseta de estudiante tengo hecho 36 goles. 85, me venden un pase increíble de River a Boca, pasó Gareca y Ruggeri de Boca a River y Tapia y yo de River a Boca. Estuve un año y medio en Boca, muy bueno, jugué de 5, ahí ya de vuelta era el técnico, lo tuve de vuelta Alfredo Di Stéfano, fui capitán en un gran equipo también. Un día tuve la suerte de conocer a una persona y que me conoció, que fue Carlos Bilardo y que fue un tipo que, siempre digo lo mismo, para mí fue una persona con la cual yo he compartido más tiempo de mi vida con Bilardo que con mis padres. Pasamos al año 83 que se va Menotti y agarra Bilardo a la selección, así que bueno, tengo también la posibilidad de que me convoca y bueno, ahí arrancó mi etapa con Bilardo. Pude lograr todas las cosas que me propuse con mucho sacrificio, llegué a la selección, un día fui elegido para estar en un plantel, en un mundial como el México 86 y cuando quise acordar estaba acostado mirando el techo de mi habitación pensando que al otro día jugaba una final del mundo. arrancamos el año 83 con Bilardo era una cosa para nosotros increíble como entrenamos, no lo podíamos entender al principio porque el tipo entrenado martes, miércoles y jueves doble turno, doble turno a morir pero no era un turno de una hora, una hora y media eran doble turno de dos horas, dos horas y media, tres y a la tarde tenías que volver y así, bueno, un año y medio aguanté ¿por qué aguanté? porque en la mitad del 94 renuncio a la selección no lo aguantaba más porque no me cita para un partido con Uruguay no me lleva a una gira y digo, hasta acá llegamos si no me tiene confianza entonces vino justo para decirle lo llamé, no a él, sino a un ayudante y le digo, decía a Bilardo que no voy más a la selección entonces era tremendamente cansador porque era insoportable los doble turno los lunes que teníamos libre los lunes teníamos libre y era el día que yo por ahí me venía para Saladillo con la familia y el tipo te llamaba el domingo a la noche mañana lunes a las 3 de la tarde en AFA a mirar videos y mirar videos era mirar partidos enteros de 3 horas mirando partidos era insoportable el día que teníamos libre yo cuando llego a esa instancia tan difícil para Bilardo que tenía que armar un grupo para ir a jugar un mundial yo pertenecía a Atlético Nacional de Medellín Bilardo confió en mí entonces yo entrenaba lunes, martes, miércoles con los muchachos que estaban en la selección y después jueves, viernes y sábado entrenaba solo con el profe Chavarría que era el preparador físico de la selección argentina previo al mundial 86, estamos hablando de abril más o menos a un mes y medio para viajar hay una gira y donde yo ya estaba jugando en Boca Pachamé viene al vestuario después de un partido y le dice hola Vasco, Carlos quiere hablar con vos ah, bueno bueno, mañana te espera en tal lado en Cofitería Sherry en Capital en Uruguay y Corrientes voy en un lugar grande como este y estaba solo allá en el medio sentado, estaba engripado con la nariz colorada no me olvido más entonces le doy la mano me siento y él me dice bueno, que me quería llevar a la gira y le dije que no que no, porque nos habían robado en casa yo también puse como pretexto un robo común y no quiero dejar sola mi señora con la nena, chica digo, no me cita más volvieron de la gira otra vez Pachamé después de un partido dice, Carlos quiere volver a hablar con vos y ahí viene esta miadote que es número uno esta es número uno bueno, le digo pero yo ahora me voy para Saladillo había terminado el partido en el vestuario paso a buscar mi familia por Huilde y salgo y por donde va a salir por la autopista 25 de Mayo entonces llama a Bilardo vuelve al vestuario y dice, te va a estar esperando en el peaje y entonces fue así ya pasé a buscar mi familia mi señora pasamos el peaje y pasando el peaje de ahí en Pleda Capital él me estaba esperando un Ford Fagland viejo grandote me hace señal que lo siga baja de la autopista lo sigo a dos cuadras estaciona estaciono, bajo dice, vení para el auto me hace señal voy a subir el auto no, dice, mejor bajate abajo y entonces empezó a buscar por el piso y no sabía que buscaba yo y encontró un ladrillo y con ese ladrillo dibujó en la ochava de una casa que ahora cuando paso por la autopista la conozco la tengo en la referencia dibujó una cancha y me hizo la charla técnica ahí como quería que yo jugara en el mundial marcador volante como yo él ya me había entrenado en el 83, 84 entonces 10 minutos yo cruzado de brazos la gente pasaba y nos veía el tipo me hacía raza para acá para allá y bueno quedé que lo iba a pensar y me vine para el zaradillo y acá todos me decían como sos un tonto me decían otra palabra pero me decían sos un tonto como vas a ir que ya estaba el mundial bueno así que el martes me presenté y empecé a entrenar y en dos semanas viajamos al mundial soy un agradecido de por vida a Bilardo porque Bilardo confió en mí Bilardo creyó de que yo podía llegar a jugar el mundial nadie creía en ese grupo nadie creía en nosotros yo se decía por ejemplo de que yo iba porque era era amigo de Bilardo y que le iba a sebar mate a Bilardo de los otros compañeros se decían barbaridades en fin nos fuimos de Seiza totalmente sin apoyo de nadie había algunos familiares tampoco todos y bueno y así partimos partimos para México de que hubo mucha gente mucha gente que sacó el pasaje ¿no? y la estadía para la primera fase del mundial ¿no? porque hubo muchos argentinos de que fueron a México pero fueron con fueron con la primera fase paga ¿no? porque ellos todo el mundo decía de que Argentina iba a estar la primera fase y después volvíamos y puedo decirlo hoy de taparle la boca a más de uno porque gente de que uno creía de que llegado el momento nos iba a apoyar nos dieron la espalda yo el compañero de habitación mío era Pasarela era Daniel yo sabía que delante mío tenía un monstruo Daniel tuvo un problema un problema de salud y faltando dos o tres días estábamos en la habitación y me dice preparate porque mirá que yo no llego le digo dale Daniel ¿cómo no va a llegar vos? le digo escuchame con lo que sos no, no, no dice no estoy bien preparate porque me parece que yo no